Vivir contigo es pureza y bienestar Siempre adorarte para siempre de verdad Dándote gloria y consuelo en tu amargura Para estaciarte en tu triste soledad Yo te he entregado mi humilde corazón Pero tú en cambio me has hecho traición Pero no importa, te entrego toda mi alma Porque tú eres a quien yo he de amar Tú eres toda mi única ilusión Porque te quiero y te venero con fervor No desconfíes que serás mi eterna dueña Yo habré en el mundo quien te quiera como yo Pero no creas que yo llegue a engañarte Termino en ir a la maldita traición Por Dios te juro que nunca atormentarte Pues solo tuyo es mi humilde corazón Pero no creas que yo llegue a engañarte Termino en ir a la maldita traición Por Dios te juro que nunca atormentarte Pues solo tuyo es mi humilde corazón Vivir contigo es pureza y bienestar Siempre adorarte para siempre de verdad Dándote gloria y consuelo en tu amargura Para extasiarte en tu triste soledad ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Que no se culpe a nadie de mi muerte, el único culpable es el destino, porque fuiste a cruzar por mi camino, porque mi Dios me permitió quererte. Que no se culpe a nadie de mi muerte, aunque me esté muriendo poco a poco, ahora que estoy vencido y casi loco, ¿a quién voy a culpar de conocerte? La vida entera te entregué, pero ya no está, contigo se fue, sin ti ya no quiero vivir, solo espero Dios, se acuerde de mi, que no se culpe a nadie de mi muerte, aquí la espero solo en la cantina, aquí le tengo su copa de tequila, y nos iremos brindando para siempre. La vida entera te entregué, pero ya no está, contigo se fue. Sin ti ya no quiero vivir, solo espero Dios, se acuerde de mi, que no se culpe a nadie de mi muerte, aquí la espero solo en la cantina, aquí le tengo su copa de tequila, y nos iremos brindando para siempre. Aquí le tengo su copa de tequila, y nos iremos brindando para siempre. Traigo el corazón herido, los días tengo contados, tu amor acabo conmigo, la pena me está matando, por culpa de tus amores, mi vida está terminando. Mi diosito te perdona, todos los males que haces yo, y te espera de castigo, morirte con tu veneno, y que se cuide el demonio, porque te vas al infierno. Pero te juro corazón que en esta vida, vas a pagar cuantas veces de traiciones, tal vez mañana, otro a ti te haga lo mismo, y al que no quieras, pagarás por tus traiciones. ¿Y a poco no, compadre? Aunque sí. Ya se mezcla para la vida, mi peso está agonizando, por confiar en los amores, tengo los días contados, porque hay quereres que matan, y el tuyo me está matando. Pero te juro corazón que en esta vida, vas a pagar cuantas veces de traiciones, tal vez mañana, otro a ti te haga lo mismo, y aunque no quieras, pagarás por tus traiciones. El viento no trae noticias, unas malas y unas buenas, en su ruta tu avisaron, levantaron al melenas, no se saben los motivos, pero está dura la quema. No pide el millón y medio, dice el logro al licenciado, y ni modo hay que juntarlo, mi hermano está sentenciado, y si podemos salvarlo, le vendo hasta el alma al diablo. El melenas era jefe, junto con el licenciado, compraron varios aviones, donde traían en mandado, en la laguna salada, uno y otro descargaron. Las horas se hacían días, y un sábado de atardeada, sintieron mucha alegría, el melenas les hablaba, que contaran el dinero, porque la muerte lo rondeaba. La muerte del tonto Freddy, alguien tendrá que pagarla, entregaron el dinero, que aún así lo ejecutaban, y esa espera del gobierno, un bien con un mal te paga. Ay, sierra de surotato, ¿cómo me viste llegar? Nadie me paga el carro, ¿cómo me vas a extrañar? Adiós toda mi familia, mi alma ya descansa en paz. Alrededor de una hoguera, al pie de la sierra, se pusieron a cantar. Con una voz muy sencilla, canciones que había, lo hicieron llorar. Uno de aquellos dorados, valiente soldado, fue y le dijo al general. Las penas nunca maduran, y pronto se curan, con un trago de mezcal. Pancho Villa contestó, que ella quiere compasión, si hay cosas que no perdono, eso se llama traición. Traeba clavada una espina, por la Valentina, a quien quería con fervor. Hasta los hombres valientes, lágrimas ardientes, derraman por un amor. Otro día por la mañana, el toque de Diana, cantando lo sorprendió. Tenían que seguir peleando, muriendo y matando, la suerte así lo mandó. La polvareda se ve, por todo el camino real. Muy triste el campo quedó, donde lloró el general. No sé qué pasa contigo, mi amor, no sé qué pasa. Me tienes loco, no entiendo tu acción, no entiendo nada. Yo que no duermo varias noches, solo pienso en tus reproches. Quiero saber, quiero entender, qué es que es lo que te pasa. Este hace días conmigo, mi amor, mal que has costado. Al saludarte fríamente, tú me has ignorado. Dime qué diablos te han contado, o alguien más te ha frecuentado. Quiero saber quién es que es, quiero entender qué está pasando. Y hoy ya no aguanto que suceda, no entiendo, lo que he pensado últimamente, de lo nuestro muy en serio. Quiero saber, hoy y no después, qué está pasando, de nuestro amor entre tú y yo. Quiero saber, quiero entender, qué está pasando. Desde hace días conmigo, mi amor, mal que has cortado. Al saludarte fríamente, tú me has ignorado. Dime qué diablos te han contado, o alguien más te ha frecuentado. Quiero saber quién es que es, quiero entender, qué está pasando. Y hoy ya no aguanto que suceda, no lo entiendo. Y aunque he pensado últimamente, de lo nuestro muy en serio. Quiero saber, hoy y no después, qué está pasando. De nuestro amor, entre tú y yo, quiero saber, quiero entender, qué está pasando. De nuestro amor, quiero saber, entre tú y yo, quiero entender, qué está pasando. Pido permiso señores, para presentar a un amigo, para presentar a un amigo, de Juliacán, Sinaloa, de esas tierras, el nacido, Salvador, así es su nombre, López Beltrán, su apellido. Tiene más vidas que un gato, a traición lo balasearon, con cinco tiros de escuadra, en el suelo lo dejaron, coloradeando de sangre, por suerte, y no lo mataron. Cuando un niño, sufrió mucho, a su mamá le decía, no más, que crezca poquito, te van a tener envidia, al parecer lo cumplió, porque le cambió la vida. Israel su hermano dice, por ti donde quiera me muero, mi deber es protegerte, por algo soy el primero, y el que no lo quiera creer, no más, que le brinque al ruedo. Trae una súper bonita, con el cartucho cortado, la quiere pa' perdonar, aquel que lo ha traicionado, sus amigos lo respetan, las muchachas lo han amado. Diecinueve años son pocos, pa' lo que Chava conoce, tiene amistades pesadas, con estrellas se da roce, es un hombre hecho y derecho, el miedo lo desconoce. Ya les presenté a mi amigo, ya me voy a retirar, del mundo conoce mucho, Salvador López Beltrán, el de los hombres que nacen, en tierra de Culiacán. S. Ya dejen de criticarme ¿A quién le importa mi llanto? No me avergüenzo llorar No me avergüenzo llorar Si la quiero tanto, tanto Dicen verte que duelo Para curar las heridas Sírvame una copa más Sírvame una copa más Pa' brindar por sus mentiras No la voy a maldecir No la voy a maldecir Porque yo la sigo amando Y aunque no me pertenece Y aunque se marchó con otro Seguiré siendo su esclavo Si estoy llorando por ella No sé que a nadie le hago daño Quien no ha llorado una vez Quien no ha llorado en la vida Por culpa de un desengaño No la voy a maldecir No la voy a maldecir Porque yo la sigo amando Y aunque no me pertenece Y aunque se marchó con otro Seguiré siendo su esclavo Anoche, anoche Yo me enamoré Creí que era una diosa Pues me equivoqué Y yo que creía Que estaba soñando Me dio un pellizón Y ella estaba mirando Su linda belleza Me paralizó Y ella se dio cuenta Y también cayó Y muy despacito Yo me fui acercando Y yo bien nervioso Le tomé la mano Esa noche juntos Gozamos los dos Y con su cosita Ella me besó Creí que era el cielo Que era un ángel santo Y era mi venita Que yo adoro tanto Tu linda figura Nada sin igual Que me vuelve loco Nomás de pensar Y si tú me aceptaras Mañana temprano Voy y traigo el cura Y estamos casados Música del cielo Te voy a bajar Y estaremos juntos En la eternidad Te quiero Te adoro Con el corazón Y no se dejará Por ni una razón Música del cielo 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 Cuantos jilgueros Y sensón Te veo pasar Música del cielo Pero que triste Cantan esas avesillas Música del cielo Van a Chihuahua A llorar sobre Parral Música del cielo Música del cielo Donde descansa Para siempre el general Sin un clavel, sin flor ninguna Son hojas secas que le ofrece el vendaval De sus dorados nadie quiere recordar Que vi al oerme bajo el cielo de Chihuahua Solo las aves que golgean sobre parral Van a llorar sobre la tumba abandonada Solo no fue Quien olvidado A su sepulcro su oración fue murmurar Amigo fiel Cual buen soldado Grabo en su tumba estoy presente general Canten jilgueros y se ensontren sin parar Y que sus trinos se oigan en la serranea Y cuando vuelen bajo el cielo de Parral Lloren conmigo por aquel Francisco Villar Adiós, adiós Adiós Mis abecillas Yo también quiero recordarle a mi nación Y ahí en Parral Descansa Villa En el regazo del lugar que el tanto amo Corre sangre del rey por mis venas Esa herencia que me dio mi padre Lucha siempre alzando la frente Por tus sueños y por tus ideales Si tú quieres triunfar en la vida Tu grandeza tendrás que labrarte Los cimientos que traigo son fuertes Lo que tengo sudor me ha costado Siempre tirando la mano al amigo No lo cuentan si me han traicionado Me verán muchas veces herido Pero nunca estaré derrotado El más grande de todos los tiempos No me culpen así me han nombrado Es mi triunfo el respeto de todos Y su impulso lo tengo ganado Solamente a Dios me inclino En el pleito soy muy arriesgado Y un saludo a mi compa César Maldiosera De Marichito Aguilidio Mechaca y compa Hacia el cielo se mire la altura Paso a paso se logran los triunfos Desde niño busqué mi futuro Siempre estoy donde esté muy a gusto Mi camino lo tengo seguro No hago nada si no lo disfruto Sé que a muchos le duele aceptarlo El que yo haya llegado muy lejos Ya lo ven que la vida la vueltas Tendrán que dejarme el asiento Les pido y recuerden mi apodo El más grande de todos los tiempos Un pobre corazón Cuidado corazón Se ha vuelto a enamorar Y ahora tienen miedo Volver a frascasar Pues cuando quiso mucho No lo supieron amar Y ahora tienen miedo Volverse a enamorar Cuidado corazón Cuidado corazón No vayas a fallar No vayas a fallar No quiero que de nuevo Te vayan a engañar Porque otro desengaño Ya no lo puedo aguantar Y ahora tengo miedo Y ahora tengo miedo Volverme a enamorar Allí, 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 allí Hay corazón Quédate tranquilo Ya no quiero sufrir más Allí, 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 allí Hay corazón Ya no te enamores No te vayan a engañar Cuidado corazón No vayas a fallar No vayas a fallar No quiero que de nuevo No te vayan a engañar Porque otro desengaño Ya no lo puedo aguantar Mira que tengo miedo Volverme a enamorar Allí, 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 allí Allí, allí, allí Allí, allí, allí Hay corazón Quédate tranquilo Ya no quiero sufrir más Allí, 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 allí Hay corazón Ya no te enamores No te vayan a engañar Soy de cuna muy humilde De los canos De los canos uno más Yo nací con poca estrella A la sombra de un hogar Solo tengo unas mil pitas Mi caballo y mi cabal Es por eso Es por eso Mis amigos No me lo tomen a más A los poquitos que tengo Yo les voy a suplicar No quiero velos ni cajas No quiero ni funeral Cuando ya me lleven muerto Cuando llegue mi final Dejenme enrede la tierra Con unas flores no más Tengo el van en mi petate Y yo no les pido más Solo que venga Y me besen La que no me supo amar Solo conseguí en la vida Todo por esa desgracia Todo por esa desgracia De mi pobreza portal Es por eso Mis amigos Que les quiero recordar Cuando ya me lleven muerto Cuando llegue mi final Dejenme enrede la tierra Con unas flores no más Tengo el van en mi petate Y yo no les pido más Solo que venga Y me besen La que no me supo amar Corre por eso Tiempo cruel Porque no eres amable Siquiera un poquito Un momento conmigo Tiempo cruel Te portas implacable Como si tú fueras Mi flor enemigo No quieres ayudarme Por nada Por nada Olvidar ese amor Ayúdame a olvidar Ayúdame a olvidar Sus caricias Ayúdame a olvidar Ayúdame a olvidar Sus miradas Ayúdame a olvidar Ayúdame a olvidar Sus promesas Ayúdame a olvidar Ayúdame a olvidar Sus palabras Tiempo cruel Tiempo cruel Porque desde esa tarde Me has dado un terrible Y cobarde castigo Tiempo cruel Borrame sus caricias Sus besos Su cara Su voz No he podido Porque cada momento Yo siento por dentro Un terrible dolor Ayúdame a olvidar Ayúdame a olvidar Sus caricias Ayúdame a olvidar Ayúdame a olvidar Sus miradas Ayúdame a olvidar Ayúdame a olvidar Sus promesas Ayúdame a olvidar Ayúdame a olvidar Sus palabras Ayúdame a olvidar Ayúdame a olvidar Ayúdame a olvidar Ayúdame a olvidar Sus caricias Sus miradas, sus promesas, sus palabras, sus caricias Alguien de tu sepolcro, mi general Zapata En nombre de la patria, yo te ofrendo una flor Valiente guerrero, bendito hijo del pueblo Mi México te admira, y alaba tu valor También brindo mi canto, para tus generales Aquellos hombres leales, valientes como tú A ellos una rosa, a ti verdes claveles Para teñir tus sienes, mi gran jefe del sur Y ya, ya, ya Descansa en paz Bajo el cielo que amaste, donde vivió tu frase Que es tierra y libertad Allá en la Chinameca, donde te traicionaron Tu sangre está brillando, como un rayo de sol Y tu nombre en la historia, cubierto está de gloria Con lágrimas de un pueblo, que te tributa honor Adiós celosa madre, adiós cuautla Morelos La que guarde en sus senos, al hijo del amor Adiós don Emiliano, mi general Zapata En nombre de la patria, recibe blanca flor Descansa en paz Bajo el cielo que amaste, donde vivió tu frase Fue tierra y libertad Me voy a cantar un corrido, me nace del corazón Se lo dedico a mi compa, su nombre es Flavio Muñoz Nativo de Colotrán, jalisciense, sí señor El 29 de enero, del año 71 Allá en Colotrán, Jalisco Nacería un rayo muy fino Y a sus ocho años de edad Se fue a buscar su destino Mucho hizo corro, sus padres Lo llevan pa'l otro lado Y no más creció el muchacho Se fue a vender colorado Allá conoció a Brindita Con la que hoy está casado En una escala de nivel año Seguido lo ven paseando También en el rojo bar Con sus amigos pisteando Escuchando originales Con su botella en la mano Y arriba está la raza mañosa de Colotrán, Jalisco, compa En su infancia fue muy pobre Pero la suerte cambió Ahora le sobran los verdes Gracias a mi santo Dios Mientras que los gringos compren Aquí está su proveedor Música Prepárame mi pistola Le dice a su prenda amada Voy a checar mis negocios Regreso en la madrugada Cuídame a Fabio y a Iván Te adoro mi prenda amada En una escala de nivel año Seguido lo ven paseando También en el rojo bar Con sus amigos pisteando Escuchando originales Con su botella en la mano Bonita yegua señores Que van siendo el amigo El gusto que a mi me queda Que ya la tuve conmigo Unos las quieren mancitas A mi me gusta manzarlas Las busco desde chiquitas Para que no tengan maña La quiero a quien me para Le dejo la rienda suelta Si me patea mi cariño Se lo voy tomando en cuenta La tengo para que sufra Y para que se arrepienta Que no te arranque a mi cariño Vámonos al ojo de agua con van Bonita yegua señores Su porte no se me olvida Si ya no comen mis manos Es por mala agradecida De gusto se desparecen Las yeguas a las mujeres Las yeguas a las mujeres A veces brincan las trancas El que de veras las quiere La yegua que me repara Le dejo la rienda suelta Si me patea mi cariño Si me patea mi cariño Se lo voy tomando en cuenta Las tengo para que sufra Y para que se arrepienta Para que me creí de tus besos Como diablos me fuiste a enredar En tus labios me diste el veneno Me embrujó tu forma de besar Lo que hiciste mujer tú conmigo Sé que caro lo vas a pagar Cuando más te quería me dejaste Sin motivos, sin explicación Tal vez fue porque te equivocaste Pensaste que yo era un señorón Un hermoso con mucho dinero Te falló, te falló corazón Y ese tonto que te conseguiste Ni siquiera sabe que le espera Cree que eres una blanca paloma Y no se le pura y muy sincera No imagina que eres una araña Que te enredas fácil con cualquiera Te equivocaste, chiquitita Es muy triste mujer, pero es cierto Lo que siembra lo que siempre has de cosechar Tú me diste veneno en tus besos Y veneno te van a rendar El dinero no ha estado en la vida Y muy pronto lo comprobarás Y ese tonto que te conseguiste Ojalá que te haga muy feliz Te he contado el dinero que él tiene Compré el cielo que yo te ofrecí Yo aquí sigo vaciando botellas Vete lejos mujer infeliz Hablar de Francisco Villas Enorgullese mi pecho Hizo mucho por los pobres Quiso mucho a su nación Y de la revolución Siempre fue el brazo derecho Muerta quiso asesinarlo Y al paredo lo mandó Dos descargas le tiraron Y ninguna le pegó Allá viene un telegrama Y ese fue el que lo salvó Telegrama que fue enviado Por don Francisco y Madero Respeten la vida Vi aquí en México Yo lo espero Que ese tren venga escoltado Con seguridad lo quiero Siempre hay algo que te salva Cuando el destino no llega Y esa fuerte discusión Fue por cuestión de una yegua Que ya tanto estimaba Como aquellas siete leguas Cantando me voy Cantando doy Muy pocos pormenores A Villa después de muertos Le hacen muy grandes honores Que los hombres que son grandes Tienen sus grandes errores Señores voy a cantarles El corrido de un amigo Jesús Alfredo Jesús Alfredo su nombre Y Sauceda su apellido Por toditas las fronteras Su nombre es reconocido Nacido en lo de Sauceda Es hombre a carta cabal Y en Monterrey Nuevo León Es todo un cabo aduanal Donde todos lo respetan Como agente federal Hace sonar su R15 Cuando escucha una canción Y escucha Ramón Ayala Cuando jala el acordeón Los cadetes de Linares Le gustan de corazón Horror le hacía el uniforme Que porta de federal Trae una 45 Con su escudo nacional Y un R15 cortito Pa' defensa personal Solo trae un compañero Que lo cuida a toda hora Aquel ángel de la guarda Es Gustavo Figueroa El chompir hace su apodo Por delgado Por delgado Y por mal hora A pesar de ser tan joven Siempre mira pa' delante Siempre con mucha cautela Así anda por todas partes Muchos se han equivocado Al pensar que es traficante El cabo sauce de es hombre Respetado y muy formal Como amigo es cosa fina Como enemigo infernal Se la rifa pecho a pecho Cuando hay bronca personal Ya están pasándonos listas Se oye el grito de presente Mientan al cabo saucedad Y pega un paso hacia el frente Mucho cuidado traidores ¿Por qué sale de repente? Tú, mi amigo sincero Llegué sobre el dinero Porque el triunfo llegó Porque el triunfo llegó Dios te paga con creces Lo que tú te mereces Por ser gran luchador Hoy te sobran placeres Y distintas mujeres Y distintas mujeres Y distintas mujeres Te vienen a buscar Y en vos vida azarosa Ya cambiaste de esposa De familia y de hogar Se acabó Se acabó el sufrimiento Se acabó el sufrimiento Ha llegado el momento De empezar a gozar Yo no soy puritano Te confieso mi hermano Que me encanta pecar He triunfado He triunfado hasta ahora Pero yo a mi señora No la pienso dejar Y yo me quedo con ella Sigue siendo la estrella Que encendió mi pasión Ella estuvo conmigo Cuando estuve caído Sin poner condición Me alentó en las derrotas Y me inspiró las notas De mi primer canción Gracias esposa mía Por haberme cumplido tus promesas De serme fiel en lo próspero Y en lo adverso Yo también he cumplido Y reconozco que detrás De un gran hombre Siempre hay una gran mujer Yo no soy puritano Te confieso mi hermano Que me encanta pecar He triunfado hasta ahora Pero yo a mi señora No la pienso dejar Y yo me quedo con ella Sigue siendo la estrella Que encendió mi pasión Ella estuvo conmigo Cuando estuve caído Sin poner condición Me alentó en las derrotas Y me inspiró las notas De mi primer canción De mi primer canción Loco 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 Me llama la gente Porque ellos no entienden Lo que te amo yo Loco 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 Por quererte tanto Por quererte tanto Porque eres mi encanto Y mi adoración Y ya quisiera Y ya quisiera Poder sentir amor Como este amor Que estoy sintiendo yo Locos Locos Todos viviríamos Locos Todos moriríamos Locos Todos estaríamos Por amor Locos Todos viviríamos Locos Todos moriríamos Locos Todos estaríamos Por amor Loca tú, 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 loco yo, 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 locos todos por amor Loca tú, 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 loco yo, 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 locos todos por amor Ya quisieran poder sentir amor, como este amor que estoy sintiendo yo Locos todos viviríamos, locos todos moriríamos, locos todos estaríamos por amor Locos todos viviríamos, locos todos moriríamos, locos todos estaríamos por amor Loca tú, 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 loco yo, 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 locos todos por amor Loca tú, 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 loco yo, 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 locos todos por amor Loca tú, loco yo, loco yo, loca tú, todos locos por amor Loca tú, loco yo, locos todos por amor Loca tú, loco yo, locos todos por amor Hasta hoy te acordaste de mí Qué mala suerte Hasta hoy te vivo contento con un nuevo amor que sí me comprende Ni siquiera lo pienses, yo jamás volvería a mirarte de nuevo Porque así faltería al amor más sincero que me enseñó a vivir Y que quede bien claro No quiero verte Ni tratarte, ni hablarte, mucho menos volver Porque yo cuando doy mi corazón lo entrego todo Y me gusta que me den amor del mismo modo Es inútil que quieras volver a mi lado otra vez Porque ya cambio todo Y que quede bien claro No quiero verte, ni tratarte, ni hablarte, mucho menos volver Porque yo cuando doy mi corazón lo entrego todo Porque yo cuando doy mi corazón lo entrego todo Es inútil que quieras volver a mi lado otra vez Porque ya cambio todo Alza esos ojos y mira Las lágrimas que derramo Para que sepas que te amo Ya no me niegues tu amor Si por pobre me desprecias No hay cariño para mi No hay cariño para mi Talento a no a quien quieras No hagas recuerdos de mi No hay cariño para mi Quisiera estarte mirando Los treinta días del mes Siete días a la semana Y un besito en cada vez Ya sabias que era borracho Y un jugador de billar Y un jugador de billar Ya sabias todos mis vicinos Que remedias con llorar Alza esos ojos y mirar Alza esos ojos y mirar Las lágrimas que derramo Para que sepas que te amo Ya no me niegues tu amor Ya no me niegues tu amor Cuando una flor se marchita La otra comienza a abrir No pienses que estoy llorando Porque te fuiste de mi Mejor pierde la esperanza No voy a morir por ti Seguro estoy que muy pronto De ti ni me acordaré La vida hay que disfrutarla Y darle gusto a la piel Callarla y un buen pretexto Mañana lo buscaré Al mundo llegue solito Solito voy a partir Ya supe que andas contando Que voy a morir por ti Nací porque Dios lo quiso Y no por quererte a ti Marcharte fue muy tu gusto Respeto tu decisión Prefiero tu adiós Prefiero tu adiós ahorita Y no después tu traición Que dejas la puerta abierta A un verdadero amor Al mundo llegue solito Solito voy a partir Ya supe que andas contando Que voy a morir por ti Nací porque Dios lo quiso Y no por quererte a ti Música 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 Donde se aparece el niño Hay relámpagos y truenos Se levantan los volcanes Por favor de nuestro universo En jubiaca Hay un niño A quien dedico mis versos Música Como me hierve la sangre Que circula por mis venas Si les haces Si les estorba mi padre Vayan comprando sus velas Por mi padre Doy la vida Con gusto La ofrezco entera Música Y ya sus amigos Que salieron a huellar Y vienen comprando El cuero Y caro lo van A comprar Música Música Hijo de Tigre Pintito Sale igualito a su padre Y se entende a condiciones Mando haciendo tanto alarde Pa' que lo sepan y entiendan Hijo de Leme Grande Me voy para una encerrona Con hembras de Culiacán Con mi conjunto norteño Que me vengan a cantar Esa de regalo caro Y se les perdo Maltazar Quiero darles un consejo Y no quiero acalambrarlos Es lo mejor de los dados Lo mejor es no jugarlos No hagan hoyos donde hay topos Después tendrán que taparnos Fui soldado de Francisco Villa De aquel hombre de fama mundial Que aunque estuvo sentado en la silla Nos envidiaba la presidencial Ahora vivo allá por las orillas Recordando aquel tiempo inmortal Ay, ay, ay Ahora vivo allá por las orillas Recordando a Villa Allá por Parral Yo fui miembro de aquellos dorados Que por suerte Que por suerte llegué a ser mayor Aunque a veces me vi derrotado Por las fuerzas del gran Obregón Siempre anduve como un fiel soldado Hasta el fin de la revolución Ay, ay, ay Siempre anduve como un fiel soldado Que siempre ha luchado Al pie del cañón Mi caballo que tanto montaba En Jiménez la muerte encontró Una bala que a mí me tocaba En su pecho se le atravesó Y al morir de dolor relincheaba Por la patria su vida entregó Ay, ay, ay Y al morir de dolor relincheaba Como le lloraba cuando se murió Pancho Villa lo llevó grabado En su mente y en su corazón Por la lucha quedamos lisiados Defendiendo a la patria y honor Siempre anduve como un fiel soldado Hasta el fin de la revolución Ay, ay, ay Siempre anduve como un fiel soldado De aquellos dorados Que yo fui mayor Así me ofreció Y al morir de dolor